Y yo en mi caso me miré al espejo y di gracias de haber tomado la decisión que en su día tomé y me juré a mí mismo que no iba a pasar por ese proceso otra vez. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a hablar de por qué no me volvería a operar de nuevo, así que si quieres saber los motivos que me han llevado a esta decisión, te animo a que te quedes hasta el final del vídeo. Si echáis la vista atrás, 28 de diciembre de 2022, Día de los Santos Inocentes en España, es un día en el que se suelen hacer bromas de buen gusto, y yo hice lo propio, subí una historia en Instagram diciéndoos que me disponía a realizar mi segunda intervención. Muchos picasteis, muchos os lo creísteis, pero muchos otros os olisteis la tostada. El caso es que al día siguiente subí un vídeo que es este que os voy a poner ahora. Evidentemente lo de que me iba a hacer una segunda operación era una broma por el Día de los Santos Inocentes, ya os lo dije por privado a muchos, pero yo personalmente no vuelvo a pasar por tirafano ni de broma, ni de broma. Pues bien, a raíz de ese vídeo, muchísimos me preguntasteis por privado si es que no estaba contento con mi resultado, si esa reflexión era a raíz de que me habían destrozado la donante. Nada más lejos de la realidad. Yo me operé hace ya casi tres años y estoy encantado. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Lo haría una y mil veces más si no hubiera pasado ya una vez por quirófano. Pasar por este proceso otra vez, lo repito, ni de broma. Es un proceso muy largo, muy tedioso, que te va minando la moral poco a poco. Es una montaña rusa de emociones constante. Hoy estás aquí, mañana estás aquí, pasado estás aquí y al otro estás aquí otra vez. Es brutal la cantidad de emociones que se viven en esos primeros cuatro, cinco, hasta seis meses desde el trasplante capilar. Te miras en el espejo cada día porque sí, os vais a mirar en el espejo cada santo día desde el día que os vais a hacer el trasplante capilar. Y unos días te vas a ver bien, pero la mayoría de días os vais a ver mal o muy mal. Durante todos esos días oscuros en los que estéis en el valle de la montaña rusa, os van a entrar mil y una dudas. ¿Habré hecho bien? ¿Quedaré peor de lo que ya estaba? ¿Me habrán timado? En mi caso todas esas dudas fueron muchísimo más intensas debido al gran problema que tuve con la zona delante. Así que imaginaros la de incógnitas que me rondaban por la cabeza. Van pasando los meses y como te miras cada día al espejo no eres capaz de apreciar las pequeñas mejoras que vas consiguiendo cada día. Hasta que un día coges tu móvil y decides echar la vista atrás y coger uno de los primeros selfies que te hiciste al principio del proceso y dices, coño, pues tampoco está tan mal, parece que estoy mejorando. Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que aunque la diferencia no es muy grande, estás mucho mejor que antes de hacerte el trasplante capilar. Ahora ya no estás en el valle sino que estás empezando a subir esa montaña rusa, te sientes mejor, te ves mucho mejor y los amigos que antes te decían, pues parece que te han timado, pues tampoco te queda tan bien, parece que el pelo no crece. Ahora ya te miran y te dicen, jolín, pues está, está mucho mejor. Tienes pelazo, ¿eh? En esos meses de oscuridad que vas a tener, porque créeme que los vas a tener, no te tienes que venir abajo y tienes que confiar en los profesionales que te han operado. Y tú estar focus en lo tuyo e intentar evitar al máximo inputs negativos de tipo audiovisual como destrozo en clínica de trasplante capilar en la conchichina o a un joven de 25 años le destrozan su zona adorante en una clínica de indochina. Me da igual, tienes que estar ausente de todo ese contenido negativo durante por lo menos los primeros 12 meses de tu trasplante capilar. Porque si no, créeme que lo vas a pasar muchísimo peor. Sobre todo si las cosas no van como tienen que ir. Llegamos a los 12 meses de intervención, periodo de seguridad en el que la mayoría de cirujanos dan por concluido el proceso y yo en mi caso me miré al espejo y di gracias de haber tomado la decisión que en su día tomé y me juré a mí mismo que no iba a pasar por ese proceso otra vez. Como os decía, es un proceso extremadamente largo, no apto para gente que no tiene paciencia. Tenete en cuenta una cosa, para llegar aquí hasta el día de hoy tienes que pasar por esto. Raparte la cabeza, verte la cabeza como un cristo, sangre, quitarse las vendas. Los primeros lavados, esos picores infernales en la zona donante. Las costras, que se te caigan las costras. Verte bien durante unas semanas hasta que desafortunadamente viene el temido shock loss y te quita todas tus ilusiones de un plumazo. La fase desierto, ver que ese pelo crece muy lentamente, ver que ese pelo crece un poquito más. Y así vas sumando y sumando, como os decía, en una pequeña montaña rusa de emociones hasta llegar hasta aquí. Para ir cerrando el vídeo y a modo de conclusión, no quiero que os vayáis con la idea de que no estoy contento con mi resultado, todo lo contrario, estoy súper contento y lo recomiendo encarecidamente a todo aquel que esté dudando, pero no para repetir. Quiero saber tu opinión, sobre todo si ya te has operado, si lo volverías a hacer de nuevo o si por el contrario piensas más como yo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle a like, suscribiros y dadle a la campanita para estar al tanto de todas las actualizaciones que hago en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.